¿Qué es el Instituto de Educación Latinoamericana? Poner a su conocimiento la convocatoria que entre el Instituto de Derechos Humanos de la Organización de Estados Iberoamericanos y la Universidad Pedagógica Nacional de la República Argentina, se pone en marcha un curso precisamente pensado en la perspectiva de los derechos de los niños dentro del contexto latinoamericano. En tal sentido, la convocatoria de este curso que durará cuatro meses, compone el mismo de cuatro ejes sobre los cuales se desarrollarán. El primero de los cuales vinculado con el enfoque de derechos humanos vinculados a la niñez, la adolescencia y en la perspectiva de la construcción de políticas públicas respecto de la implementación de los derechos. Y luego tendremos un segundo espacio en el cual el enfoque estará concentrado respecto de los derechos económicos, sociales y culturales. Y por último, un espacio vinculado con el desarrollo de talleres temáticos, en los cuales ustedes en la información que encontrarán en las páginas respectivas, podrán optar por alguno de ellos y el desarrollo de un trabajo de integración final. Decirles, por lo tanto, que de momento mismo de la inscripción, cada uno de ustedes siéntase muy bien recibido por este espacio académico institucional, con la expectativa de que tengamos realmente la oportunidad de reconocer mejor las realidades de cada país a través de lo que ustedes mismos sean capaces de ir aportando. También el intercambio de experiencias, en ese intercambio encontrar los marcos teóricos y conceptuales que son comunes en nuestra región, tal como es, entre otros tratados internacionales de gran envergadura, la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual todos los países de la región han ratificado, como asimismo el Pacto de San José de Costa Rica y los componentes sobre los cuales deberíamos detenernos. También queremos que ustedes perciban que el curso es una motivación para profundizar en sus respectivos lugares de trabajo, en los ámbitos escolares, de la educación no formal, en los ámbitos comunitarios, institucionales, sociales, la oportunidad de profundizar las prácticas que se vienen realizando, adquirir nuevas herramientas para un examen crítico y superador de las mismas. Y en tal sentido, la expectativa está en que se utilice mucho el aula virtual que será puesta a disposición. Que el aula virtual sea efectivamente el lugar del encuentro de experiencias y la síntesis de esas experiencias acompañadas de procesos de elaboración conceptual, teórica, y que nos animen a nuevas oportunidades de conocimientos y de investigación para alcanzar los mismos. En esa misma dirección, tengan ustedes presente que el curso aspira a una relación horizontal entre quienes tenemos la responsabilidad de sostenerlo y cada uno de ustedes en su respectiva experiencia particular y en cada país. La oportunidad que se presenta, por lo tanto, es que quienes participen de este espacio y que nos podamos sentir identificados en la propuesta, la podamos enriquecer con las propias experiencias de cada lugar. Y por último, señalar que el curso se inscribe dentro de la carrera de especialización de educación, políticas públicas y derechos de niñas, niños y adolescentes, que se dicta en el ámbito académico de la Universidad Pedagógica Nacional. Quienes aprueben este curso tendrán, a su vez, de acuerdo a las modalidades previstas para la inscripción en esta especialización, la oportunidad de aspirar a un reconocimiento, una acreditación, de dos de las asignaturas que pertenecen al desarrollo curricular de la carrera. Tanto es la de derechos económicos, sociales y culturales, como la de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Confiamos, por lo tanto, que esta convocatoria encuentre en ustedes el atractivo suficiente como para poder generar el vínculo de trabajo y la convicción de que en ese vínculo nos podremos enriquecer entre quienes tenemos en común la expectativa de mejorar, de producir cambios, de trabajar en la perspectiva de las políticas públicas con enfoque de derechos y de hacer efectivo los compromisos que los Estados han asumido a la hora de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Los esperamos muy felices y con los brazos abiertos. Gracias.